vamos entonces a demostrar cómo se debe amarrar una tripa para salchichón para eso entonces tomamos un pedazo de hilo que lo vamos a poner doble doble debe ser suficientemente largo para que el amarrar sea fácil y vamos a tomar nuestra tripa para salchichón y la vamos a doblar tipo fuelle esto es uno tipo fuelle y más o menos de unos 7 8 milímetros de tamaño el doblez uno hacia un lado el otro hacia el otro uno hacia un lado el otro hacia el otro vamos manteniendo la tripa estiradita uno hacia un lado el otro hacia el otro este movimiento me permite mantener la tripa ordenada cuando termino el doblez obsérvese es en forma de abanico es como un fuelle cuando termino de hacer mi doblez entonces lo sostengo con un gancho de esos de lindarropa hago mi nudo un pase otro pase y lo introduzco a través del gancho dejo más o menos entre centímetro y medio y dos centímetros entre el borde y donde voy a hacer el nudo donde voy a atar y ato con fuerza giro una vez otra vez y hago otro nudo y uno más corto el sobrante y me queda mi tripa para salchichón apta para colgar un salchichón de más o menos un peso un kilogramo de peso esto permite, este doblez permite que el salchichón salga redondito por detrás esta es una tripa fibrosa, voy a proceder ahora a amarrar una tripa de poliamida el proceso es más o menos igual hago mi gasa la tripa de poliamida y comienzo el doblez la tripa de poliamida como es plástica ella tiene memoria tiene memoria quiere decir que busca devolverse a la posición original y hay que sostenerla un poco más tengo mi doblez hecho busco el gancho de ropa más o menos centímetro y medio hago mi nudo una vuelta dos vueltas lo paso a través del gancho amarro con fuerza amarro con fuerza giro una vez otra vez y tranco con un nudo y otro más corto el excedente y tengo mi salchichón atado de manera fuerte para que no se caiga si esto no queda fuerte es una tragedia cuando tengamos esto o en el agua o en el horno y se nos caiga se nos desate el nudo bueno tenemos entonces la manera de atar adecuadamente los salchichones con un salchichón y con un salchichón con un salchichón